Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, so estoy con vosotros El otro día me preguntaban en directo que tal es el M51 israelí, el Sherman este La respuesta es breve, es un vehículo asqueroso, tiene 400 milímetros de penetración en 6.0 La munición que usa el AMX-30, el que está en 7.7, pues tenemos eso No hay nadie que no puedas atravesar, bueno si a lo mejor el mouse de lado, yo que se, un poco angulado O el IS-4 a veces, algún que otro tiro no entra Pero, muy raro eh, muy raro que pase, normalmente atraviesa a todos Lo malo es que es de papel, te atraviesa hasta un Panzer IV Pero tener esa munición tan potente en este BR me parece innecesario Si tuviera APC-BC con, no sé, 150 milímetros, 180, estaría bastante bien Pero esto, esto es exagerado ¿Dónde están los malos? No los veo Vale, tiraremos artillería en B No veo nada No sé lo que es que va por ahí, pero Mucho arbusto Capaz que sea un camión lechero El Panther está avanzando bien Firme O sea, con este vehículo quiero decir que no importa el APC-BC Aquí te puedes llevar un 7-0, que da igual Atraviesa de todas formas Malditos arbustos Creo que hay alguien, ¿no? Está destruido ya Vale Sigamos S4-70 Aquí delante hay un pesado Hola, 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 hola Y no le di por qué tiene el muro delante Martillera horizontal Martillera horizontal Ahora sí Está en el C A veces la munición hit Esta como que Hace mucho daño Pero no te lo toca Y preferiría tener algún cañón Más flojito Pero con munición explosiva ¿Van a pasar por aquí? ¿Van a pasar por aquí? Ahí no veo nada Los marcan delante Este 34, pobre No sé qué hacía aquí Un cañón del 76 No estaba muy seguro si me atravesara o no, pero ¿Será que no? ¿Ahora qué hay uno? No, qué manqueada Vale Detonado Aquí me lleva otro lado ¿Dónde está? Aquí detrás Crítico Munición No quedan más Hostia, pues no quedan más Pues vaya Se acabaron los enemigos No se por aquí queda alguna ¿Van a escondido? No que llovea Por ahí no Madre mía ¿Cómo pega? ¿De dónde me has dado? Culpa mía Por no esconderme Pero ya veis Y ya veis el nivel Del vehículo A veces la munición hit es lo que digo Hace daño pero no el daño que te esperas De un cañón típico Tipo Tiger 1 Panther Ese último tiro Un Tiger 1 lo hubiera reventado Pero supongo que hay que Concentrarse en darle En partes más vitales Por ejemplo torreta Romperle la recámara Dejarle sin artillero Aquí creo que le he matado a todo el mundo menos artillero Y por eso pues No ha salido bien Hay 1.16 Y mató a un F8 Todo esto sí que es divertido A ver Aquí hay 1 Tirando bombas Qué cabrón Qué cabrón el T1 Vale Fuera Ojo por ojo Mira Es el Del T34 Que más queda Este cazacarros Lo acaban de matar Lo acaban de matar Sí Pues nada ¿Quién va mejor que yo? ¿Qué has hecho? El Cobra King Seguro que Va primero Solo por aguantar hostias Pero bueno Es lo que pasa A veces en War Thunder Vamos a ver Qué recompensa nos dan Nuestros vehículos premium Estos dos vehículos Para subir a Israel Están muy dignos Y este es el premio 78.000 y 10.000 de experiencia Claro Lo que tiene Lo que tiene el premium Me despido aquí de vosotros Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Gracias.